Con ustedes, Jackson A-Wall Hola que tal amigos, soy Jackson A-Wall Y nuevamente con ustedes en la estación TV Manipulando las masas en el fin de semana Llegó la hora del flow, así que no toques el control Por ningún motivo Hello Kitty Muchas veces te llamaba Bueno yo no lo he escuchao Y que es lo que tu estabas haciendo Seguro estaba ocupao Me salio apagado tu celular Yo lo tuve que cargar Y despues que lo cargaste Se fue la señal Como siempre en la estación TV Trajándote los mejores artistas Esta tenemos un talento total Totalmente que esta mira en el prime time Viene solito por la avenida El es nada mas y nada menos que Mozart Aquí super activado en la estación TV Mozart la para desde el lado Bien manito, bienvenido a Medellín Por supuesto en exclusiva para la estación TV No, no, chévere, chévere Contento de estar aquí en la estación TV Del apoyo que recibí aquí en Medellín Andamos de promoción Rompimos en Ibiza Tu estabas ahí Sin duda Bien, bien, bien De verdad agradecido De la bandeja paisa también Sin duda Ya es primera vez Como estas sentido Cuéntame un poquito mas adentro de la ciudad Como estas sentido todo ese flow Que parecido tiene Medellín con República Como es eso No, todo, todo Se parece todo Pero Es una ciudad limpia Grande, bonita Las mujeres son hermosas Y estamos trabajando Sin duda alguna Mozart Viene fuertemente ya trabajando Ya mas de 6 años en la música A través de eso Ya estas posicionado Como el numero uno en República Viene escalafoneando fuertemente Con muchos buntes Fuertemente Por ahí vimos un video Que hiciste con Farruko Como fue esa experiencia Como quien se inventó esa vaina Porque si te pegó el cuerno Como es esa vaina Hombre No, no, no Esta canción yo La tenia grabada entera Entiendes Luego Farruko y yo Quedamos de hacer un tema Al estudio que fuimos Que fue a uno a estudio Estaba ese tema Y yo le dije Mira lo que yo monté aquí A ver si te gusta Y cuando el lo oyó Lo vio loco No, yo voy a salir en ese Mejor vamos a hacer este No ha salido Y yo no, ok El coro Pam, pam, pam Y gracias a Dios Fue un éxito Magnífico eso Mozart De todas maneras Acá somos muy seguros De tu música En la costa En la costa norte De Colombia Hemos visto como Tu flow máximo Caribe totalmente ¿A qué se debe todo Ese talento Rosa? No, no, no Ese talento Yo se lo debo a Dios A Dios nada más Magnífico eso También hemos visto La oportunidad Hemos tenido la oportunidad De ver tus videos De las tiraderas Que tienes con tus compañeros Colegas allá En República Oye ¿En qué se basa todo eso? ¿Eso es el que más tire? ¿Cómo es la vuelta? No, no, no Eso es Prisdale Eso es Tilo Libre Eso es una guerra lirical Que se hace En todos los lugares Pero allá En Santo Domingo Yo me di a conocer Así Hacía muchos concursos Yo iba Esto Subía videos Para YouTube Después Me di cuenta Que cogía mucho view Comencé A escribir canciones Y gracias a Dios Han dado el resultado Me parece magnífico Ayer tuve la oportunidad De verte en Tarima Explosión Carisma Talento Cultura Freestyling El público Debe ser gratificante Para ti Ver ese flow máximo Ver esa activación De la gente Cuando tú entonas Esa explosión de estilo Porque realmente Puedes decir que eres único En tu especie En ese estilo de música No gracias a Dios Sabes que uno Tiene que ser La diferencia O sea No ser la diferencia Tratar de ser diferente Hacer música diferente Evolucional Porque tú sabes Que hay mucha crítica También Y La Biblia dice Que la hierba mala Tiene que crecer Con la buena Para que La buena se distinga De ella ¿Entiendes? Ya cantaste esto Trevino Está muy claro Mozar Mozar La vara Desde el lado Que le cae el lento Del blog Si grimo Si grimo Hey Hey Don 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 La G En Uno A estudio A lot Marcy Si te pego Cuerno Te pido Perdón Si me odio Abre la pierna Y que cierre El corazón Cierra el brazo Cierra el tita Canta Mi micrófono Y a ella No lo muela No trae chicle De bolón Ella está rapidísima Y se aumentó Locan Y me invita Pa' su casa Dica rapa Pam, pam No tiene ni 18 Por ella cárcel Me dan Menor si te eres Mi chita Yo soy tu tal Si comienza Termina Y pa' donde va Pinina Saca tu vitamina Está mala Traje aspirina Piensa que eres japonesa Y bébete este jugo De china Y da un minuto De tus ojos Son verde Tal gente Viva Cuando yo fui a tu casa Tu micas y mi abimba Se me paró el quimbo Con esa vikinga Que era de mandinga Con grande marimba Y si me ponen querella Me pasa lo de calimba De cariño Te digo Mi color Sonó tonto Sonó tonto en mi corazón Vamos a decir un malo coro Y amargano Con Teodoro Si te pego perno Te pido perdón Si me odio Abre la pierna Y que cierre el corazón Cierra el corazón Cierra el grito Canta en mi micrófono Cierra el grito No lo muerda No lo muerda No trae chicles De bolón Sí, 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 sí O sea, uno innova Uno con su swing Tranquilo Normal Y la gente le gusta Porque uno es natural Excelente Estás de promoción fuertemente Y veo acá Ya tengo aquí el CD Mi gente Aquí está todo el flow Que viene promocionando Mozart Para la gente de Colombia Canciones que sin duda Están totalmente pretty, guay Canciones que están llenas De mucho talento Mucha lírica Impertinente Freestyle Talento genuino Desde República Dominicana Vemos como un chance más Un chance más Es alguna canción Es dedicada a la yala A la chica, ¿ok? Sí, sí, sí Un chance más Quiere decir como Que me perdone Te perdone Cuando uno comete un error ¿Tú solo te pasó eso? No, no, no Porque a veces No son cosas que le pasan a uno Claro Puede ser Cosas que le pasan a otra gente O cosas que tú te imagines Y le escribes ¿Entiendes? Wow Pero dándole su respeto A las mujeres Y también diciendo Que los hombres Merecemos un perdón Porque nadie es perfecto Es sin duda Hemos visto que hay Muchos artistas Fuertemente de República Y son Digamos que República es uno De los países O digamos De la región Desde el Caribe Que tienen talento Totalmente Genuino Culturales Son únicos No son No imitan a nadie Y entonces La idea es que ¿Tú cómo haces Para sobresalir Estando? Porque eres el número uno Tenemos ya En teoría Tenemos toda la información Que eres el número uno Ya Tanto artista Y tú siendo el número uno Es gratificante Para ti eso No, que no es lo mismo No es lo mismo Ser gracioso Que caer en gracia ¿Entiendes? Cuando tú le caes a la gente Y tú eres humilde Tú crees en Dios Trabajas mucho Los frutos se ven ¿Entiendes? Y O sea Tengo varios años Ya sonando Y eso Pero yo siento Que ahora que estoy Comenzando Porque ahora que me falta Soy un muchacho joven De 24 años de edad Y gracias a Dios Nunca he estado En ningún delito Nunca he hecho Lo mal hecho Solamente esto me gusta Digo que me gusta Porque antes Yo no ganaba dinero Y lo así ¿Entiendes? Yo lo hago de corazón O sea Es bueno eso Que estés ya Incluso en la industria De la música Fuertemente No solamente en República Sino a nivel latinoamericano Es fuertemente eso Mami yo quisiera Tema sabroso Tema jankyoso ¿Cómo es esa canción? No, ese tema ya Es un tema de rumba Cuando Por ejemplo Mira la variación Que yo te digo Hay un tema Que se llama Un Jansen Que estaban hablando Pero este Mami yo quisiera Como cuando tú No te en la casa Quieres como Relajarte un rato En el pari Borracho Ahí es que yo digo El alcohol es para judicial Para la salud No para uno Y entonces Hoy también Empieza a salir No, casi nada Todos los días Tú tienes un show Todos los días Tú tienes el mismo Bendito canal Óyeme Si te vas Olvídate de mí Ojalá ni vuelva Hey La primera vocalela Bosa en la barra De este lado Yo estoy con los pasapasa No esté godi Que guasa guasa Nosotros pegamos un disco Hasta en la terraza Ah, mami yo quisiera Que tuviera lo feliz que soy Cada vez que tú no estás Ah, quisiera que tuviera Lo humo que me doy Que encamilla y que llévame a costar Ah, mami yo quisiera Que tuviera lo feliz que soy Cada vez que tú no estás Ah, 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 ah Quisiera que tuviera Los humos que me doy Que encamilla y que llévame a costar Es que si tú no caes Una vaina bacana Los chelitos que yo tengo en la calle Los voy a gastar Mujeres por balsa Cordazo calza Los cojo variados Como una bandeja paisa Eh, muchas cosas me han pasado Ya van siete días Que en mi casa no he llegado Me da pena con el perro Porque lo dejé amarrado Y como botó la llave Tuve que romper el candado Eh, juntes que se vienen Pa' este año O pa' el otro año Que piensas trabajar fuertemente O con qué artista de género Quisieras tú trabajar fuertemente No, con todos Con todos Todos son mis colegas Se están cuadrando cosas Con varios artistas Con Balvin J. Álvarez Con Ñejo Se está cuadrando algo también Hay varios temas míos solos Que hemos grabado aquí mismo Y viene mi producción Se llama Se Busca Se Busca Por eso yo digo Se Busca Go Me Soon Eh, bajo la mano De musicólogo Jiménez Lo de la NASA Productor oficial de Yankee Tú vienes muy claro Y, no Trabajando Normal Hay que crecer Obligado A todo el flow de la era audiovisual Eh, comunícate ya A Sebastián Franco Estudios Aquí están los números La página Y dice Yo quiero un sapito Que no sea pen pen Contigo me pongo chivo Con chen chen Que diga cua cua Cuando tiene el content Y en la casa La suegra le quitó el sotén Dame un beso Terminamos en seso Dime si como el chavo Eso, eso, eso No me pegué a mí Ni un muchacho De eso Ni mi nene Ni macaco Borra con eso Por una de esa gata Vino una vieja Sara Mi banana tápara Dame tu guanábana Para ensuciar la sábana Te voy a desnudar Voy a apagar la lámpara De la mía tú Yo tengo que hacer el cuento Tremendo flow El sapito aquí De Station TV Yo tengo que hacer el cuento Del marco y del jarro Oye Y yo tenía un jarrito Pero me lo cambian por jarro Mami a mí no me des tu jarro Que a mí no me gusta ese jarro El sapito Un tema que te juro Que mucha gente lo gozó En el año 2011 La gente lo perrió Y tú llegabas Tú viajas en Colombia Y tú viajas en la esquina Y unos parlantes Super grandísimos Junto en un garaje Y la gente era Yo tengo un sapito No quiero más Tremendo video ¿Cómo fue? ¿Cómo conllevaron ustedes A hacer ese tipo de música Que sin duda el beat Tu espectacular Tu flow ahí También tu espectacular Tu compañero también Que te acompañó Fue algo pretty ¿Cómo fue eso? Bueno ese junte Se realizó en Europa Cuando yo estaba de gira Por Europa Lo hice con Villano Villano tenía la pista hecha La pista la hizo Villano Y tenía el coro montado Entonces yo monté mi verso Le sacamos el bailecito Y eso pegó No podía faltar la modelo Sin duda Claro ¿Dónde podemos conseguir tu música? ¿Tú siempre estás conectado? ¿Tú porque la gente Está hablando directamente contigo? ¿Los contrataciones? ¿Todo ese flow máximo? Bueno Pueden entrar a mi página oficial Se llama mozarlaparamusic.com En mi Twitter El oficial Arroba Mozarlapara MVP O sea Mozarl Tú sabes con Z A-R-T Lapara MVP Exactamente Vanessa vienes trabajando fuertemente Con Aglio Music Desde República también Y imagino que son muchos Sin duda Mándole un saludo Allá a Carlos Capriles Que está siempre Pretty Why ahí Amir Capriles Que nos va a ver Desde República Dominicana Acá estamos con Mozart Muy contentos Muy felices De trabajar contigo No, no, no Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De estar en este programa Y de verdad Un placer Gracias por su apoyo De verdad Incondicional Yo quisiera Que cerráramos En el programa Con una improvisadita Bien Pretty Bien Pretty Guay Como dice Vanessa ¿Cómo se está eso moza? Mátalo ahí Una como para mí Descresa Dice 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 Tú sabes que en verdad Tú me dijiste para mí Entonces voy a improvisar Y todo lo voy a decir para ti Oye Vanessa Tú estás explotando de la risa Y te sorprendiste ayer Improvisando Ahí en Ibiza Estoy activo Porque Mozart Siempre progresa Trabajando con Joy Music Y también Roger Mesa Él me dice Dice Mesa Que más aplauda Y tú sabes Él viene siendo La gallita Clauda Pero no le pare Nada más Nigga Viste que es lo que Yo no me paro Esto es para que siga Y si yo te digo Viste que es lo que Viendo la cámara Frente a frente Sony Para el colmo HD Pero no le pare Ni una manito Improvisación Tiene que entender Que soy tu frustración Vamos a la par A todo el mundo Le pone atención Porque yo improviso No vaya a pensar Con una canción Excelente Y sin duda Un talento Ya ustedes lo vieron Ustedes ya toman Conclusiones allá Está totalmente claro Mi gente Nos vemos la próxima semana Esto es The Station TV Vanessa despídete De los colombianos Fuertemente Saludos para todos Los quiero mucho Un beso y cante Nos vemos la próxima semana Nos toca hacer control Pretty guay Mi gente Le habla Mozart La padre Tiene inclusiva Para The Station TV Con Jackson A World Ya tú sabes Que es lo que es